Esta mañana el defensor del pueblo, Santiago Tamay Silva, se pronunció en cuanto al incremento de casos del virus Coxakis, virus en la región San Martín, señalando que el número se incrementó significativamente en menos de un mes, motivo por el que este tema requiere especial cuidado. En otro momento habló de la importancia que le debe dar la población a este virus, ya que se contagia a través del aire. Pese a las acciones que tomó el sector salud, los casos siguen en aumento. Instó a la población a tomar sus precauciones, ya que este virus no tiene cura y la mejor forma de evitarlo es no exponiéndose y adoptando los protocolos de bioseguridad, como el lavado de manos, uso de mascarillas y el distanciamiento social. Todo hace presumir que el número de infectados seguirá incrementándose, por lo que depende de todos hacerle frente tal como ocurrió con el coronavirus. Digamos, alertemos a la población, o continuemos alertando, porque el sector salud ya lo hizo a través de sus alertas a inicios de este mes, ¿no es cierto?, a nivel institucional ya están organizadas o las disposiciones, ya se han realizado, porque hasta el jueves último se han dado 271 casos de coxaki en nuestra región, ¿no?, con incidencia en algunas provincias. Entonces, los primeros días, desde la oficina de Moyobamba y la Defensoría del Pueblo, se han sostenido comunicaciones con los responsables de la DIRES, de epidemiología, donde han informado diversas acciones que se han implementado. Sobre ello, como Defensoría, también hemos hecho llegar recomendaciones para que esas estrategias se concreticen, haya una ruta de coordinación a nivel del sector salud, con la conformación de brigadas, por ejemplo, pero también a nivel del sector educación, porque el grupo poblacional afectado son los niños, y los casos que se van registrando, lamentablemente, son en niños menores de 7 años. Entonces, con la presencialidad o semi-presencialidad de las clases, existe, digamos, un mayor riesgo de contagio exponencial, porque solamente entre los días 19 a 21 se han registrado 30 casos, por ejemplo, ¿no? La forma de contagio también es, digamos, por el tema de la... Cuando uno habla, pues, ya salen estos elementos que pueden transmitirse de esa manera, y las recomendaciones generales que hacen los profesionales es el constante lavado de manos, por ejemplo, para evitar. Pero si ya se identifica ciertos síntomas, fiebre alta, por ejemplo, y algunas ampollitas en boca, pies o manos, entonces, reportarlo al establecimiento de salud más cercano de manera rápida. Ahora, si hubiera alguna tardanza, alguna demora, bajar la fiebre, recomiendan suministrar el tema del paracetamol, pero también hay un tema de la proporción, que se tiene que hacer de manera adecuada. Que eviten automedicarse, ¿verdad? Que eviten automedicarse también el aislamiento rápido, el reporte. ¡Gracias!